Hola, espero que estén muy bien. Yo sí lo estoy por fortuna y la familia también. Espero que también ustedes y sus familias. Les cuento que el jueves pasado en mi clase de Historia Sociopolítica de México en el ITAM, nos tocó hablar de la independencia y de los primeros años de México. Entonces nos referimos a la Constitución del 24 y a cómo la antigua Capitanía General de Yucatán se unió a México como un país independiente, como una república liberal, a diferencia de los estados que eran parte de los reinos y que luego fueron las intendencias. Desde principios de la colonia, las Capitanías Generales fueron más autónomas, y ellos tuvieron su propia historia y organización. Digamos, ahora diríamos que la Capitanía General de Yucatán no era la franquicia de Hernán Cortés, sino era diferente. Fue primero franquicia de Diego de Velázquez, el gobernador de Cuba que odiaba a Cortés, pero él murió sin haber podido hacer uso de su franquicia. Y entonces Francisco Montejo, el adelantado o el viejo, logró tener esa franquicia y él conquistó con la ayuda de Nueva España, pero finalmente logró conquistar lo que fue la Capitanía General de Yucatán. En 1821, Tabasco se independizó el 5 de septiembre, inspirado en el plan de Iguala, se independizó tanto de Yucatán como de España, y ya decidió hacerse un estado independiente y por eso después se va a hacer ya siempre independiente como parte de México. Y la península se independizó el 15 de septiembre de España. Y México, según lo que uno quiera tomar como base para la consumación de la independencia, si quiere tomar la entrada del ejército trigarante a la ciudad, fue el 27 de septiembre y si no el 28 de septiembre de 1821, cuando se firmó el Acta de Independencia. Estábamos en eso cuando una alumna cuestionó por qué medida atrae a tantas personas en la actualidad. Esas preguntas inocentes son muy peligrosas para los maestros porque nos ponen en aprieto. Mi respuesta inmediata fue sincera, no sé. Todo sé que su sector terciario es un elemento de su atracción demográfica. Entonces, uno de los alumnos que estaba en el equipo que tenía la participación, nos informó, buscó en Google y nos informó que comercio y servicios contribuyen con la tercera parte del PIB de Yucatán y que las manufacturas son también muy importantes. Esta es la Casa de Montejo, que ahora es un atractivo, por ejemplo. Entonces, él encontró que las guayaberas es una de las principales actividades manufactureras y que se exportan a Japón y Tailandia. Hicimos un paréntesis que dedicamos a tan hermosa prenda y luego regresamos a 1824. Cuando terminó la clase, pues es obvio que tuve que hacer mi tarea y este es el resultado. Encontré que la economía de Yucatán es la cuarta más dinámica de México. Forma parte de ese selecto club que crece por encima del 1.9 anual y en promedio, que es lo que crece México. Pero hoy en Yucatán crece al 8.5, o sea que es un crecimiento muy considerable. Y además, su crecimiento es diversificado. No depende de un solo sector. Hay otros estados que crecen por el petróleo, por el turismo, por lo que sea. Yucatán crece por muchas razones. Como ustedes saben, su suelo es muy difícil. Está lleno de rocas. Entonces, en el sector primario, que es agricultura, ganadería, pesca y demás, crece el 10.6. Pero su principal cultivo, tanto por superficie como valor de la producción, que es más de 80%, son los pastos y las praderas. Eso significa que la ganadería es importante y la pobreza del suelo es muy grande, porque son puras piedras. Entonces, donde se da pastos no es costeable cultivar otra cosa. Y la piedra de Yucatán es una piedra caliza, por eso se va el agua al subsuelo y por eso tienen tantos cenotes y aguadas. Bueno, entonces, el pasto es lo más importante, pero tiene muchos cultivos. De aguacate, de mamey, de pitaya, de papaya, de pepino, de cítricos. Cada uno de esos son cada vez más exitosos. La estibia, que conocemos en sobrecitos, pero que en realidad es una planta, tus semillas son muy demandadas porque son de donde se salga el edulcorante. Y luego, la semilla de cilantro también es muy importante y la de calabaza. Entonces, esos son cultivos de los más valiosos de Yucatán. El chile habanero se cultive donde se cultive de Yucatán. Tiene denominación de origen. Y luego el nanche tiene su lugar, digamos. Es bastante caro, aunque no tiene cifras a nivel nacional, digamos, muy significativas, pero sí es muy importante para la península. Yucatán es uno de los principales productores de cítrico a nivel nacional. Es el quinto productor de limón, el sexto de naranja y el séptimo de toronca. Tiene cultivos muy distintos o muy extraños para el centro del país, como el de la pitaya. Pues esta es una tierra muy árida y es una plantota. Y si ven, la flor es blanca y dura un día y luego ya sale el fruto. Y estaba escuchando que necesita, pues, muy poca agua, pero en cambio necesita mucho sol. Miren que la flor al otro día se vuelve ya el fruto y se parte. Es medio dulzona. Tiene mucha fibra y puede ser una botana. Se puede poner hasta en la propia cascarita que no tiene espinas. Y se puede servir así con limón. Y se supone que es muy buena para el estómago y demás cosas por la cantidad de fibra que tiene. El enequén se acordarán que es un cultivo que fue muy importante en el siglo XIX hasta que inventaron el auto de combustión interna y las cuerdas duras dejaron de ser muy importantes. Y aquí hubo problemas y la reforma agraria y casi desapareció el enequén y luego llegaron las fibras artificiales, pues, más. Pero resulta que ahora hay toda una tendencia naturista y eso está haciendo que reviva el cultivo del enequén. Se tarda el agave siete años en producir, o sea que tiene que haber mucho dinero de atrás, porque si no, pues, es imposible, porque la gente no se tarda seis años o siete años en comer. Entonces, sin financiamiento no se puede, pero sí hay ya todo un programa para recuperar la fibra. Y ese programa, de paso, contempla la reconstrucción de caminos sacacosechas y la mecanización del cultivo. No se puede, todavía los pocos que lo trabajaban, lo trabajaban con la maquinaria del porfiriato, pues, eso era imposible. El enequén se usa para fabricar costales, todo el tipo de cuerdas, zapatos, hamacas, tapetes. Son preciosos en el club de banqueros, me tocó ver los que tienen, que son de uso rudo y son blancos finísimos, muy lindos. Así que espero que sí tenga mucho éxito el revivir la fibra. Además, es como buena gabe, es aprovechable casi al 100%. Entonces, extrae pasta de papel, abono, biogás, alimento para ganado y hasta es materia prima de un licor, que ahora se está poniendo de moda, pues, porque ya hay de dónde sacar. Bueno, las actividades agropecuarias, que también son parte del sector primario, son muy importantes en Yucatán. Resulta que es el principal productor de pavos a nivel nacional y hay tres tipos de pavos, hay como cinco o seis, pero hay tres en la península. Bueno, en Yucatán, porque Campeche y Quintana Roo no tienen el suelo calizo ni las condiciones geográficas que es Yucatán. Entonces, hay el pavo blanco y el pavo negro, que es el que conocemos como guajolote. Y luego, lo que se llama, lo que se llaman faizanes, aunque hay biólogos que dicen que son de una familia diferente, que son los pavos o celados o pintados, que son típicos de la comida yucateca. Además, es un importante productor de gallinas, pollos y huevos, y se venden los pollos y demás en la parte cercana a Yucatán, en el sur y el sureste de México. Y los pavos, uno se venden en el propio país, pero es un producto de exportación bastante importante. Luego, otra actividad agropecuaria muy importante es la ganadería porcina. Está muy cuidada y altamente tecnificada. Es muy importante, se exporta a Japón, Estados Unidos, Singapur, Canadá, Corea del Sur, Vietnam, Hong Kong, Chile, Taiwán y China. Tiene de los más altos estándares de higiene y sanidad de América Latina. Y es el cuarto, el estado de Yucatán es el cuarto productor en México. El primer productor de este ganado porcino es Jalisco, luego Sonora y luego Puebla. Y les digo, el cuarto es Yucatán. Y luego la ganadería bovina también es importante y vende su carne a Belice, Costa Rica y Nicaragua. Y sus ejemplares tienden a ser de raza fina. Luego hay una cosa que es muy típica de Yucatán, que es la apicultura. Su miel es de primerísima y es una actividad muy destacada y muy cuidada. Y en especial se cuida la reproducción de las abejas reina. El 90% de la miel yucateca se va a Europa. Y el otro día se queda allá en la Ciudad de México y en el norte del país. Otra actividad también muy importante, yo ni idea, tenía que ser el principal productor de pulpos del país. Y es un producto de exportación. También produce mucha langosta y el mero. El rojo está en peligro de extinción. Y todos estos son artículos de exportación internacional. También produce un pescadito que está muy de moda, que es la tilapia, porque es bastante barata. Y de ella la mayoría se viene a la Ciudad de México. Bueno, luego el sector secundario. La minería en Yucatán es no metálica, o sea, no hay oro ni plata, ni ninguna mineral metálico. Pero en cambio hay mucha piedra. Yo me acuerdo que alguien decía que los yucatecos son tan buenos para el comercio que te venden las piedras. Pues sí, te venden las piedras y además la usan para muchas cosas. Entonces, resulta que además de una planta de beneficio de sal, tienen 20 plantas de beneficio de piedras. Y de ahí sale arena, grava y gravilla. Y aparte tienen dos plantas de cemento. Miren, aquí la sacan y aquí están sus plantas beneficiadoras. La última planta de cemento se acaba de inaugurar hace unos meses y se supone que sobre todo va a producir para satisfacer las necesidades del pendido del Tren Maya. Bueno, tiene Yucatán ocho parques industriales y un parque que es industrial y portuario. O sea, que luego, luego embarcan las cosas. El sector secundario subió 9.8, que es un ritmo superior al crecimiento, dos veces superior al crecimiento nacional. La industria alimentaria es la estrella y la de construcción es la que más crece. Se manufacturan 9.000 productos industriales, desde químicos hasta textiles, pasando por autos, muebles, maquinaria y equipo, papel, cartón y plástico. En junio pasado se abrió una planta japonesa de autopartes. Yucatán, bueno, eso le va muy bien, pero hay un problema, que es que Yucatán no es productor de energéticos, no tiene pozos petroleros, ni produce energía eléctrica, ni gasolina, ni gas. Entonces, paga por la energía como 20, entre 17 y 20 por ciento más que el resto del país. Y entonces lo que están haciendo, fíjense, este es el gasoducto. Y lo que están haciendo son proyectos de energías renovables y sobre todo eólica y solar. O sea, están aprovechando, pues, las condiciones que tienen. Aquí está la eólica, los molinos y la solar. Entonces, bueno, pues, en la costa y en las fronteras con Campeche y Quintana Roo, están haciendo distintos proyectos de energía sustentable. Y eso, bueno, pues, va a ayudar muchísimo cuando ya se logre. El sector terciario, como decía el alumno, es el más importante económicamente hablando. Las actividades de transporte han crecido mucho, igual que el comercio y los servicios. Subieron 18.4 por ciento. El incremento en los transportes, pues, refleja los buenos resultados en materia de producción económica, porque si no, pues, no lleva nada. Y como producen todos los demás sectores, pues, también el transporte. La creciente actividad turística también se refleja y comercial. Y las mejoras de infraestructura. Se proyecta que el Tren Maya comunique a Palenque, en Chiapas, con Cancún, Quintana Roo. Y entonces eso implicaría que pasaría por el aeropuerto de Mérida y luego por Isamal, Chichen Itza, Valladolid, Nuevo Xcan y llegaría a Cancún. El comercio es una rama de la economía que los yucatecas ejercen desde siempre. Les decía yo, cuando yo era jovencilla, me decían que los yucatecos hasta las piedras te venden y lo ejercen con maestría. Y lo siguen haciendo y para hacerlo han fomentado muchísimo el desarrollo de servicios como el de la logística. Este es el de Amazon que se acaba de poner ahí. Y de innovación, financieros, corporativos, inmobiliarios, la venta y construcción, venta, renta, etcétera, de casas está a la orden del día. Servicios financieros, corporativos, de salud y de entretenimiento. Todo eso está creciendo muchísimo. Tienen variados servicios educativos, desde luego las tradicionales universidades. Este es un instituto de arte y tienen, bueno, instituciones privadas y públicas. Y luego tienen investigación e innovación. Todas esas ramas son muy interesantes porque, por ejemplo, esta es mejora de la Chiote. Que pues es muy local y también tienen aves preciosas. Este es el jardín botánico que tiene toda clase de palmas y palmeras de distintos tipos y de distintos lados del mundo. Y luego tienen, bueno, pues la tradicional de ciencias sociales y cosas así. Pero hay una serie de investigaciones que solo se pueden hacer en Yucatán y que las están haciendo con mucho detenimiento a partir de los últimos años. Por ejemplo, hay un cenote que le llaman el hoyo negro, una cueva, perdón, que le llaman el hoyo negro, que la entrada apenas y la ve uno. Entonces lo que explicaban en el video es que se caen animales y personas. Y entonces, pues, como eso empezó desde la época prehistórica, digamos, pues encontraron, han encontrado un chorro de fósiles. Y están haciendo un museo en Mérida con algunas de esas cosas. Ahora estaba viendo Neuronews que también en Europa han prestado algunos de esos fósiles para un museo que hicieron sobre el fin del mundo. Bueno, entonces, este señor es un investigador buzo que va ahí en uno de los cenotes y, bueno, pues van encontrando fósiles de todo el tipo de seres que vivieron. Bueno, se acuerdan de un meteorito que acabó con los dinosaurios y que cayó en Yucatán, pues se llama este cráter, impronunciable para mí, que ya saben que tengo muy mala pronunciación y muy mal oído. Bueno, ese, pues, transformó la tierra. Así se supone que cayó el meteorito y la dejó oscuras varias semanas y acabaron los dinosaurios y más de la mitad de los seres vivientes. Y ahora es un puerto aquí cerca en donde hacen muchísimas investigaciones. Entonces, bueno, pues eso solo se puede hacer en Yucatán, obviamente, porque es donde cayó. Una cosa que es muy importante desde hace muchos años, pero que también ha crecido muchísimo. Y entonces ahora Yucatán en materia turística está a la altura de Quintana Roo, Baja California, Sur y Nayarit. Es el turismo. Tiene este, el castillo o pirámide de Kukulcán, que es una de las siete maravillas del mundo contemporáneo. No sé si algunos participaron o supieron que hubo una encuesta por internet. Y los mexicanos votamos todo lo que pudimos porque realmente es una maravilla. Entonces, esa es parte de la ruta PUC, el llegar a Chichen Itza y ver el castillo. Y bueno, Mérida es maravillosa. Aquí hay una vista de la plaza principal y aquí una de una casa del Paseo Montejo. Y tiene muchísimos atractivos. Es una ciudad preciosa. Y tiene pueblos muy lindos, paisajes increíbles. Tiene la, la catedral más vieja de, de México está ahí, que es la de San Hilde Alfonso. Eh, es de la, tuvo una anterior en, en Santo Domingo, pero está, ya están en territorio continental. Entonces, la más antigua. Y tiene otros atractivos muy importantes, como son sus doce puertos, estos doce puertos. Uno, que es Yucalpetén, ese es un puerto de carga. Y hay otros que son, la mayoría, pues son pesqueros. El puerto Progreso es capaz de recibir dos megacruceros. Tiene el muelle más largo del mundo. Y los demás son turísticos y pesqueros. Entonces, pues, tiene muchos. Y muy variados, como pueden ver aquí rápidamente. Y tiene un atractivo sensacional también, que es su comida. Su comida es variada y muy apreciada. Tiene muchos platillos típicos. Algunos son el puchero, el relleno blanco, el papazul, el escabeche negro de Valladolid, el salpimentado, la cochinita pibil, los tamales de pollo o de gallina, el relleno negro, los salbutes, el pescado de tinchic, la sopa de lima, que es riquísima, el pocchuc, los panuchos, los huevos motuleños, el frijol con puerco, el queso relleno, y la longaniza de Valladolid, para mencionar algunos. Aparte de eso, que encuentra uno en los restaurantes, pues, hay festivales dedicados a muchas cosas. Y eso ayuda, obviamente, al turismo y a la industria restaurantera y a la agricultura y al transporte y a todo. Están como muy integradas sus actividades. Y, bueno, pues, si va uno a comer eso, también necesita beber. Hace mucho calor. Por ejemplo, un problema de Mérida es que hace calor hasta en la noche. Entonces, bueno, hay bebidas refrescantes muchísimas, como la chaya, la bebida de pitaya, la de lima, la de guanábana, el blaché, la horchata, y bebidas alcohólicas como el chacpol, el estaventún, que es riquísimo y muy fácil que se suba porque sabe a anís, pero no es de anís, ¿eh? El licor de nequén y múltiples cervezas. Bueno, pues, sin duda, un privilegio de dar clases es que uno aprende. Entonces, yo en los últimos tiempos he aprendido bastante de Yucatán, gracias a José Carlos, que me hizo el favor de invitar de Sinodal, y su tesina era de las Relaciones Internacionales de Yucatán. Así que me tuvo hasta que dar bibliografía y un mes de plazo para que aprendiera suficientes cosas para poder decirle cómo estaba su trabajo, lo cual le agradeceré siempre, igual que a Nat y su pregunta del jueves. Bueno, pues eso es todo. Como siempre, los invito a darles clic si les gusta y a suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Hasta la próxima, que les vaya muy bien.